¡Suscríbete! 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 que les guste está así vamos a pasar con la siguiente y uno pues pasamos con otras semillas señores esta es a sdf como pueden ver y pues ya saben que el nombre del mundo no afecte nada y pues ya saben que el tipo de mundo lo pueden poner en infinito tiene que poner infinito se lo ponen otro no les va a parecer lo tienen que ser forzosamente en infinito el modo de juego lo tienen que proponer que ustedes diseñó en este caso lo ponen creativo para enseñar lo que viene siendo el diamante y todos esos minerales más rápido así que vamos a crear el mundo y vamos a esperar a que se nos genere y vamos a esperar a que se nos genera como les digo y pues la verdad tiene bastante diamante esta cid es bastante buena y bueno vamos a esperar un momentito como les digo si se les llega a pasar la cid pues vuelven a poner el vídeo y bueno ya saben justo donde está el spawn ahí es donde van a estar los diamantes así que donde aparezcan descarguen hacia abajo y pues vamos a esperar que nos carguen un poquito los chunks porque sí que me cargan un poco más lento cuando estoy grabando así que pues vamos a bajar y aquí se les va a encontrar a iron que pues les va a servir para hacerse lo que voy haciendo el pico de iron para que pues estraigan el diamante como pueden ver hay mucho iron y siguen explorando para allá pues van a encontrar más cositas pero vamos a buscar los diamantes principalmente o si nos hacia abajo simplemente y como pueden ver aquí más a iron que pues está bastante genial pero pues vamos a venir más hacia abajo vamos a esperar un momentito como les digo pues tenemos que escarbar hacia abajo y pues vamos a encontrar lo que ven siendo los diamantes como pueden ver pues aquí vamos a caer a esta agua señores así que pues ustedes simplemente pues tapan aquí para que no les entre el agua y vamos a vamos a seguir escarbando señores y bueno ya que pues lleguen aquí abajo van a encontrar el diamante no sé si lo estén viendo a los ojos observadores pues lo van a estar viendo como pueden ver aquí hay diamante espero que lo miren que lo hayan visto vamos a poner un poquito aquí para que no me pase el agua porque no podemos pues construir a gusto porque se empuja el agua y como pueden ver aquí hay un diamante pero si lo quitamos aquí va a haber otro abajo vamos a seguir quitando como pueden ver aquí hay otro aquí hay otro aquí hay otro y aquí hay otro como pueden ver pues hay muchísimos diamantes pero aún hay más así que pues vamos a agarrar la antorcha para poder alumbrar un poquito y bueno ya que terminen esto se van a venir hacia donde está en lo que voy siendo el agua esta del pantano y se van a venir derecho por aquí se van a venir y pues se van a encontrar con esto simplemente pues se van por a ver me estoy perdiendo un poco a ver perdón ok vamos a venirnos por aquí aquí nos vamos a ir por aquí y aquí nos venimos por acá señores así que pues ya que ya que llegamos aquí va a haber lava y por acá va a estar el otro camino nos vamos a ir por aquí por el medio señores y van a encontrar lo que viene siendo uno de aquí de oro pero si seguimos adelante como pueden ver aquí hay más pues diamante como pueden ver uno dos tres y cuatro la verdad que son muchísimos diamantes pero si siguen explorando van a encontrar más como pueden ver aquí hay iron hay aquí carbón y pues aquí hay más oro y también hay resto que aún no tiene utilidad pero está bastante padre así que pues hay bastantes minerales en esta mina como les digo si la siguen explorando pues van a poder encontrar diferentes minerales como les digo esos son los diamantes que encontré pueden ser que ustedes encuentren aún más pero pues como les digo estas minas tienen bastantes minerales y pues la verdad que tienen muchísimas cositas que pues falta para descubrir pero como les digo yo les doy las principales y ya pues con esos diamantes pues ustedes se pueden hacer cositas perdón pero me caí aquí maldito sea y pues como les digo ya con esos ya y como les digo pues ya con esos minerales pues ya se pueden hacer un pico de diamante un poco de armadura y pues pueden seguir aquí minando y pues consiguiendo más minerales y pues nada pasamos con la siguiente y bueno pues continuamos con la siguiente sit señores que pues la verdad está bastante genial es una sit con mucho diamante y la verdad está bastante padre aparte tiene una cueva y bueno pues esta sit es diamant and lava la verdad que es una sit bastante buena y pues esta sit pues tiene como les digo tiene una mina abandonada la verdad que está bastante genial y bueno pues ya saben que el nombre no afecta en nada simplemente tienen que poner la sit ustedes la sit es diamant and lava yo en este caso le puse like y ya sabes si te gusta este top pues regáleme un like y bueno pues aquí el tipo de mundo lo tienen que tener infinito el modo juego en el que ustedes diseñan en este caso lo voy a dejar en creativo para enseñarles todo más rápido así que vamos a esperar a que nos carguen y pues como les digo esta sit está bastante padre y yo se la recomiendo muchísimo y vamos a esperar a que nos cargue como les digo y tiene bastante mineral la verdad van a aparecer justo aquí señores ustedes simplemente van a escarbar hacia abajo vamos a hacerlo más rápido a ver vamos a esperar a que nos carguen los chunks porque si no nos van a dar tirones así que vamos a hacer el baile de los chunks a ver perdón el baile de los chunks vamos a venirles para abajo creo que ya cargó todo así que pues vamos hacia abajo rápidamente y pues como les digo pues esta sit tiene bastante pues diamante y todo eso aquí como pueden ver se van a encontrar con una pequeña cueva y como pueden ver aquí tiene pues iron que es bastante genial pero pues nosotros venimos por el diamante así que pues vamos a venirles por aquí y pues de aquí es donde venía bajando vamos a seguir bajando como les digo ustedes simplemente bajen hacia abajo y vamos a seguir bajando como les digo vamos a bajar y bajar y bajar y pues después vamos a encontrar estos señores como pueden ver aquí está lo que venían los rieles y aquí abajo del riel como pueden ver hay diamante hay bastante diamante vamos a contarlo vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí hay reston son 6 diamantes y un poco de reston pero como les digo está bastante padre esta sit ya que tiene una mina abandonada que la pueden encontrar como pueden ver aquí también tiene iron que está bastante genial y pues vamos a seguir explorando un poquito la sit para que pues la logren ver pero como les digo está bastante genial esta sit vamos a quitar por qué no me deja subir maldita sea ahí como pueden ver hay mucho iron y más iron y aquí un poco más de reston y si ustedes siguen por explorando como pueden ver pues está aún más grande como pueden ver aquí hay lava maldita sea voy a quemar no se está quemando todo y bueno pues esta sit está bastante padre la verdad que yo se la recomiendo y pues pasamos con la siguiente sit señores y bueno pues continuamos con la siguiente semilla que se llama sunshine como pueden ver pues aquí está así como escribí así la tienen que poner ustedes y la verdad que está así la verdad que tiene bastantes diamantes y bueno pues como pueden ver aquí está la semilla ya saben que el nombre no afecta a nada yo en este caso le pongo suscríbete y pues si estás viendo a eso suscríbete y bueno pues aquí el tipo de mundo lo tienen que tener en infinito si no no les va a aparecer señores el modo de juego ya saben que es lo que ustedes quieran yo en este caso pues yo le voy a poner en creativo también lo pueden poner en su reverencia yo en este caso le voy a poner en creativo para enseñarles todo más rápido vamos a generar el mundo y vamos a esperar a que se nos cargue todo esto y pues la verdad que tiene bastante diamantes esta siguiente está muy padre la verdad vamos a esperar un momentito un momentito y bueno vamos a aparecer aquí la verdad que la vista es bastante genial como pueden ver aparecemos como en un barranco y justo abajo de nosotros van a estar los diamantes así que les voy a enseñar como está la verdad que está muy pero muy padre como pueden ver es el bioma este de la arena no sé cómo se llama muy bien ya que pues no le he hecho review estos biomas pero la verdad que está muy padre son estas montañas de grava que pues está bastante genial como les digo aparte que tiene amantes el bioma está genial así que pues vamos a bajar hacia abajo y vamos a esperar un momentito vamos a seguir bajando como les digo voy a bajar rápido y vamos a un momentito aquí pues aquí van a encontrar lo que viene siendo una pequeña cueva pero si siguen hacia abajo señores así que vamos a bajar como les digo vamos a seguir bajando y vamos a seguir bajando a ver seguir bajando y pues cuando encuentren este iron justo en la cueva que van a encontrar hacia arriba pues va a estar lo que hubiese sido el diamante como pueden ver aquí está el diamante voy a alumbrar un poquito para que se vea mejor y como pueden ver aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diamantes a ver voy a quitar por aquí son 7 diamantes que la verdad está bastante bien y si nos venimos por aquí señores vamos a encontrar lo que viene siendo carbón pero pues ahorita vamos a encontrar un poquito más de diamante que está bastante genial así que pues vamos a venir por aquí como pueden ver ahí se ve el oro que lo pueden recoger y si se vienen por aquí por donde está la lava yo les recomiendo que si están en su lugar pues pongan así bloques para que no se caigan pero pues yo me voy volando ya que estoy en creativo y bueno vamos a venir por aquí nos venimos por aquí señores por esta pequeña pues hoyo aquí que hay y vamos a ver si podemos encontrar los diamantes porque ahorita si lo encontré pero pues a veces me confundo como les digo vamos a seguir por aquí vamos a seguir pues antorcheando y pues como les digo vamos a tratar de buscarlos por aquí como pueden ver aquí está el diamante perdón no lo había visto pero aquí está justo aquí en cuanto entran aquí está no lo había visto yo pensé que estaba aquí y bueno simplemente pues aquí lo quitan uno y dos como pueden ver está bastante padre son dos diamantes ya te alcanzaría por un peto y pues te puedes hacer picos cosas que necesites y pues como les digo si siguen explorando van a encontrar unas cositas como pueden ver aquí pues está lo que voy diciendo el oro si se vienen para acá pues aquí está lo que voy diciendo una de estas de esmeraldas una, ahí está una solamente aquí hay un poquito más de oro como les digo está bastante padre esta mina vamos a venirnos por aquí ay malditos ya estoy atorado vamos a venirnos por aquí y pues por aquí, por aquí, por aquí aquí está un poco más de iron y ay malditos ya quedé atorado no que tiene ese iron stroll bueno vamos a venirnos por acá y como pueden ver aquí hay un poco más de iron ahí hay un poquito más de lava y pues como les digo y pues como les digo si siguen explorando lo que vi hicieron la cueva aquí pues como pueden ver aquí mucho iron simplemente es de observar porque muchas veces como les digo se les puede pasar minerales simplemente por no ir observando y bueno pues pasamos con la siguiente seat señores y bueno pues pasamos con la última seat señores esta seat ya la había subido pero la verdad está bastante genial y pues merece estar en este top y pues esta seat se llama Diamond Seat esta seat es bastante buena y pues lo que tenemos que hacer es poner lo que voy diciendo la semilla Diamond Seat el nombre ya saben que no afecta en nada y el tipo de mundo pues lo ponen infinito si lo ponen en plano o en antiguo no va a aparecer señores y bueno en el modo de juego pues yo en este caso pues lo pongo en creativo para enseñarles todo más rápido yo les recomiendo que primero entren en creativo y pues aprendan por donde van a entrar y todo eso y después se ponen en supervivencia y recogen los diamantes así que vamos a darle en crear el mundo y vamos a esperar a que se nos cargue y vamos a ir por los diamantes así como lo escuchan y pues vamos a esperar un momentito que nos genere el mundo como les digo ya que nos genere pues justo en el punto de spawn nos va a estar los diamantes así que pues vamos a hacer un pequeño baile de chums para que nos cargue todo lo que viene siendo el terreno para que no nos esté dando lag así que pues donde aparezcamos ahí vamos a escarbar hacia abajo como les digo vamos a escarbar y pues vamos a irnos un poquito más rápido como les digo si quiere dar tirones porque está cargando los chums y todo eso porque acabamos de recién entrar en el mundo así que pues vamos a esperar un momentito vamos a bajar hacia abajo vamos a romper un poquito de bloques como les digo vamos a seguir bajando y pues como les digo yo les aconsejo de que pues se bajen primero en creativo para que pues si conozcan el terreno conozcan como está todo porque hay un cierto punto donde pues se pueden llegar a caer en la lava y bueno vamos a bajar hacia abajo un poquito más y como pueden ver aquí está la lava yo les recomiendo que se vengan con un cubo de agua y lo ponen aquí y se les va a secar todo el agua después lo tapan o lo quitan para que pues se seque todo el agua porque no nos va a dejar pues moverse a gusto y pues vamos a quitar todo esto por aquí vamos a romper por aquí como pueden ver y vamos a romper y bueno pues vamos a romper por aquí vamos a seguir rompiendo por aquí como les digo y como pueden ver van a encontrar esta pequeña pues cueva que va a estar por aquí y pues aquí va a estar lo que voy a ir siendo un spawner como pueden ver aquí está lo que voy a ir siendo un cofre vamos a ponerle aquí abajo para que no se caigan la lava y como pueden ver tiene bastantes cosas ahí se quemaron pero como pueden ver ahí tiene iron tiene pues un poco de trigo y se pueden hacer bastantes panes tiene un poco de pólvora y lo que voy a ir siendo un hilo y pues si vienen por acá aquí pues aquí está el diamante como pueden ver aquí están los diamantes vamos a ir un poquito aquí hay uno dos ok dos acá hay otro tres y acá hay otro cuatro y pues la verdad que esta mina pues tiene bastantes minerales como pueden ver aquí está un un spawn que yo les recomiendo que lo quiten para que no sigan apareciendo lo que voy a ir siendo los zombies ahí se está quemando y bueno pues como pueden ver aquí pues hay mucha lava hay mucha agua aquí pues pueden ver que tiene pues aquí la redstone acá lo que voy a ir siendo bastante iron como pueden ver aquí hay uno creo que hay dos más aviones o más mal que te sea si vienen por acá pues van a encontrar más minerales pero como les digo es cuestión de seguir buscando en la mina y pues puede dar la casualidad de que se encuentren más diamantes y como pueden ver aquí hay más oro y acá hay un poco más de de iron y pues por acá hay más diamante como pueden ver acá hay más diamante así que vamos a quitar uno dos tres cuatro cinco acá hay otro seis y siete como pueden ver hay bastantes diamante y pues eso sería todo del top espero que les haya gustado ya saben que si pues se les pasó una una seed pues pueden poner el video de nuevo y pues nada espero que les haya gustado ya saben que pueden valorar el video con un like no les cuesta nada y me apoyan muchísimo al igual que si no estás suscrito suscribirte y pues ya saben comentar algunas que se sepan y pues yo me despido y hasta la próxima androides y nos vemos hasta la próxima y y ¡Suscríbete al canal!